qué onda amigos welcome back to another video en el vídeo del día de hoy vengo a hacer una casería muy nostálgica otra vez son estos pics del año 2000 prácticamente de la película de pokemon salieron varios por coleccionar y miren que ya me estoy encontrando uno que otro pero antes de tachar la checklist pues vamos a ver cuál es ese me voy a estar llevando me gustaría amigos me gustaría que todos estuvieran en perfectas condiciones pero yo creo que ya va a estar un poquito complicado pues esta es toda la colección son 50 por coleccionar vean nada más ojalá poder menos encontrar todos enteritos sin los piquitos abiertos pues bueno amigos acompáñenme en esta nueva casería fíjense esto ya los tenía yo aquí está la hermosa jinx voy a comprar unos aquí y si luego me los encuentro ya abiertos estaría con ganas así que bueno aquí está estos son los míos los que ya tengo y por este lado me estoy encontrando ya varios pues déjenme checo un un momento a ver cuáles son los que me faltan cada uno están en cinco pesos todos ya están abiertos y miren que si están raspaditos pero miren por cinco pesos vamos a ver si alcanzo a hacer la colección el día de hoy claro que me gustaría tener la colección intacta ronda más o menos en los precios que yo he visto antes de que me echen están en 1800 todos los pics pero sin abrir 1800 un poco carito y pues bueno miren primero me voy a hacer la colección abierta ni modo y medio raspadotes pero bueno vamos a ver que si se alcanza bien mal tachados pero es que 7 en sí cuánta este ver el paras el side dog aquí está mewtwo pero por atrás es el horsey bueno al revés no horsey por atrás el mewtwo el eevee vamos a ver diglet la jinx ya la tengo la separo este también ya está coffin también ya lo tenía tachado si no cuánta el coffin que no lo veo aquí está ya está y creo que estos pues también a ver aquí está miren aquí hay otro bullpix este ya lo tengo miren lo voy a cambiar este por este uno uno está más mordido que el otro déjame hacer el cambio me llevo este y pues creo que ya amigos ah no miren acá hay otro mejor todavía bueno miren chéquense hay tres tres de estos me voy a estar llevando este que es el mejorcito para estar más chido no me voy a dar igual de amigos primer puesto y nos fue muy bien agarré 17 tazos bueno 17 pics disculpenme esa palabra y fíjense este tazito de quackside también me lo regalaron en el primer puesto muchas gracias mi amigo pero este dicen que salían allá en eeuu por atrás en lugar de decir sabritas dice lies muy bien qué bonito tazo este fíjense que no lo conocía este allá de los eeuu aunque la letra por atrás qué onda con esa letra de qué es o qué yo diría que es este como árabe pero quién sabe bueno tipo agua muy bonito amigos pues continuamos con la cacería ya me faltan muchísimo menos oigan aquí hay bastantísimos tazos pero de muchas colecciones diferentes de la era de hielo de estos cubitos se acuerdan de estos que también salían en sabritas wow tenías que formar literal un cubo que estos son de los churrumais de angry beards hay bastantísimos aquí me voy a meter un clavadito amigos porque chance y me pueden encontrar algún tesoro por aquí vean de los simpson de la wwe también hay muchas estampitas pero bueno a ver amigos ahí regreso a ver si si regreso con nuevas noticias ya me estoy encontrando en este puesto otros tazos fíjense acabo de comprar unos y estos están bien cerraditos aquí los tienen en 15 pesos cada uno vamos a ver cuáles son los que me faltan miren para empezar aquí está aquí está el crobat lo vamos a poner aquí el hengar oigan hengar también que no lo tengo y este si está este si está un poquito más cuidado vean las tuyas por atrás a rato se los voy a enseñar este la imagen que llevan por atrás amigos ustedes tranquilos nos vamos por el marril también este si está más un poquito mejor cuidadito aquí está este lado y que otro me hace falta coffin ya lo tengo ecans así también acá lo pongo y yo creo que nada más aquí está horsey estos ya los tengo que me estoy llevando aquí 1, 2, 3, 4 me voy a llevar 4 por 15 pesos cada uno antes de que me empiecen a echar yo saqué esta checklist de internet pero miren si nos fijamos acá déjenme se los comento de una vez existen bueno dos variantes verdad una donde la cara está complementando a todo el pic y otra donde se le ve la cara y parte del cuello al pokemon ok estas son las dos diferentes entonces cuáles son los más baratos donde toda la cara está asomada cuál es la variante y la más cara donde se le ve el cuellito entonces amigos para encontrarme una donde se le vea un poquito más del cuello va a estar difícil por ejemplo acá también hay un chorro de variantes como son estas acá se le alcanzan a ver las orejitas aquí se le alcanza a ver las púas o el pelito todo eso todo lo que se alcance a ver que tiene algún tipo de fondo son variantes y las normales son las que no tienen ningún tipo de fondo pues claro amigos si me encuentro alguna variante va a estar un poco más caro de lo normal vamos a ver si me encuentro que hasta ahorita me he encontrado todo lo normalito amigos pero vamos muy bien me está gustando bastante esto encontré uno de los puestos que más me gustan aquí de tazos coleccionales amigos en el video de hoy estoy haciendo tazos picks de Pokémon del año 2000 y por el otro lado estoy buscando mis faltantes de Bob Esponja entonces aquí mismo voy a estar checando los dos y estoy viendo bien chido ooooh mira a ver esto lo tendré y se va directamente para mí muy bien ok el primer pick no lo tengo a ver Diglett creo que ya lo tenía y si los dos a ver Psyduck ya lo tengo verdad ya lo tengo el Zeal también asuma no me digan que ya tengo todos los de aquí el Eevee ya no la Jinx ya no por favor no ya el Marill también ya lo tengo no no puedo decir pues miren aquí tienen un chorro de tazos de Yu-Gi-Oh pero bueno esto será para otro momento no aquí le tenía mucha fe esperanza y amor a encontrarme varios picks de Pokémon aquí andamos en búsqueda todavía de los tazos de Pokémon ya me cansé ya me duele la espalda así que Gordy échale tu buena suerte ok ok uno más uno más eso ok ya encontró dos más a la lista está cansadísimo hacer este reto aquí está uno y dos ok vamos por menú ok ya me he encontrado varios miren la calidad está bien raspada pero mientras me encuentre la colección completa pues yo creo que está bien ¿no? o mejor no no se crean aquí tengo ya varios a ver déjenme los agarro a ver Hitmonlee aquí te va se los juro ahí aquí está Rappicate no a ver este se supone que es Gloom no sé si se alcanza a notar muy bien aquí mero ahí está amigos vean toda la cantidad de tazos que hay por allá la Gordy me está ayudando a seguir encontrando más ay Dios pero bueno no insistimos hasta encontrar todos pude encontrar a Charmander y a Tangela también dos menos pues de aquí me estoy llevando uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vamos a ver ay amigo perdóname perdóname ¿en qué precio tienes estos? perdón a ti te lo vas a dar así como están en dos tres eso gracias dos pesitos cada uno muy bien muy bien para la cole déjame tacho este Tangela y Char y Char aquí la tengo amigos ya no me he encontrado nada ya nada estoy ya ahora sí escarbándole a los últimos pero estos son a ver de Dragon Ball de Medabots de Pokémon Generación 4 bueno Pokémon 4 más bien dicho y un bolsón de los Simpsons amigos pues hemos terminado con el video del día de hoy la verdad es que misión fallida lo único que pude completar fueron estos picks han sido únicamente 32 de 50 que es la colección completa la verdad me he decepcionado yo misma un poco y bueno si alcanzan a ver la verdad la condición de muchos de estos picks no es la mejor pero miren me constaron entre 5 10 pesitos cada uno yo creo que pues miren vamos a decir que está bien pensé en algún momento que si iba a poder lograrlo pero no desisto ojalá en la ciudad de México poder completar esta colección les voy a voltear los tacitos para que vean como la imagen que viene por atrás de cada uno de ellos pues aquí está amigos así es la imagen por atrás de no todos los picks pero bueno más de los que pude completar me gustó bastante este de Blastoise está muy bonito lo que no me gusta es cuando vienen así bueno es que son de la primera película no me gusta la verdad como que las imágenes donde los Pokémon lloran o algo así odio eso y también uno de los que más me gustan es este Mewtwo ok se viene el Horsea por acá atrás pues amigos aquí vamos a ver cuáles son los que me faltaron Vaporeon Goldeen este Whipping Bell el Muck este es Grimmer verdad el Parasec bueno amigos miren aquí están todos es que la neta ya no he tomado mucha agua el día de hoy y ya ando bien de caída adiós mi Pikachu y amigos como les comenté en la primera bueno hace ratito que les comenté no pude conseguir ninguna variante todos fueron Pokémon sencillos pero miren de eso a nada se va avanzando un poco en la colección bien desgastada pero pues de eso a nada espero en la Ciudad de México allá me los puedan vender más bonitos y para completar la colección así que amigos déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta esta colección de Pix la neta a mi sí yo tuve muy poquitos de niña y ahorita pues los que acabo de encontrarme el día de hoy estoy bien cansada fue una casería muy grande y si les gustaría tenerla también con ustedes y cuál es su tazo favorito también quiero saber el mío por siempre va a ser Jinx así que amigos pues muchas gracias por este video y nos vemos en una próxima chao